El sueño de nuestro padre y fundador fue un hombre nuevo, que surja el hombre nuevo, para que surja una nueva cultura, para que esta cultura se sane, pero para eso hay que cambiar profundamente al hombre, su actitud, sus valores por de pronto, su actitud, las maneras de convivencia, las costumbres, como nos tratamos, y después la convivencia social, digamos, regida también por normas, por leyes. Una nueva cultura, no individualista ni masificada, sino que comunitaria, fraterna, profundamente fraterna, porque somos con otros, vivimos con los otros, somos para los otros, y los otros para mí. Eso es lo normal en el plan de Dios, y naturalmente también, aunque yo no crea, no tengo la fe que me asegura esta verdad en forma increíble, que ya la pura razón nos debiera hacer tomar conciencia, ¿no es cierto?, de que aquí necesitamos otro mundo. Piensen ustedes, aceptar, empatizar con el otro, dialogar con el otro. ¿Cómo dialogamos? Si somos una comunidad, nosotros tenemos que conversar. ¿Cómo conversamos? ¿Discutiendo? ¿Descalificando? ¿Apabullando a los demás con lo que estoy diciendo? Y dicen, no, tú no tenés razón tú, tal por cual, digamos. O pensando y actuando consecuentemente, quizás hay una verdad en lo que el otro me está diciendo. Yo no simpatizo con él, pero empatizo con él. Trato de ver qué hay de verdad en aquello que a mí, a primera vista, me parece errado. ¿Cómo podemos juntos nosotros descubrir la verdad? Descubrir qué tenemos que hacer. ¿Cómo podemos nosotros, no es cierto?, no, como le digo, descalificar al otro, ni liquidarlo, simplemente porque es enemigo, porque es del otro partido, porque no tiene una razón. Y si aquí mando yo, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que es actuar dictatorial, diría yo. Hay dictaduras tradicionales, ¿no es cierto?, de derecha o de izquierda, piensen en Hitler, siempre me acuerdo de algo que hizo Hitler, que les dijo a los suyos, digamos, a los nazistas, les dijo, mira, yo les voy a quitar a ustedes un peso tremendo. Ustedes no van a tener que decidir más por sí mismos, eso es súper complicado. Yo voy a decidir por ustedes, los voy a liberar. Bueno, nosotros no vamos por ese lado, ¿no es cierto?, sin duda que no. Pero hay dictaduras de ese tipo, hay ahora lo que se llaman, ¿no es cierto?, dictaduras democráticas, en las cuales lo que vale, lo que se escucha, es lo que estamos en el poder. A los demás, si no nos metemos a la cárcel, los echamos, quise yo, a la punta del cerro, no vale, no. Vamos a conversar dialogando, escuchándonos los unos a los otros, partiendo del presupuesto que el otro también tiene un punto de vista que hay que considerar, y que puede ser muy valedero, aunque yo no lo haya pensado, aunque yo no lo haya tenido en mis criterios. Si pensamos juntos, si somos capaces de dialogar y de escucharnos, escucharnos, hay gente que no escucha, que habla, habla, habla y apabulla como encima al otro, aplana al otro. No, escucharnos, no significa estar siempre mudo ahí escuchando, pero dialogando, es cierto, escuchando al otro, que el otro me escuche a mí también. En esa forma, yo creo que nosotros podemos llegar poco a poco a algo que quisiera tratar después, no sé si ahora sale muy largo, pero que es aprender a trabajar juntos, no solamente a dialogar juntos. Es tan difícil tener una comunidad armónica de trabajo, y es tan lindo ver cómo a veces existen esas comunidades armónicas de trabajo. Estoy recordando en este momento a una familia en que los papás son artistas y los hijos también, y todos trabajan en común, y cada uno tiene su especialidad, bueno, ese es un caso especial, pero nosotros tenemos que abordar las realidades, las tareas, pensar juntos y hacer estrategias. Me han escuchado muchas veces la palabra de apostolado, de estratégico, pero eso requiere equipos, equipos, equipos donde se piensa, a la lluvia de ideas famosas, no es cierto, ya, pero para ver qué hacer. Y juntos decimos, por esto y esto otro, no hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a este convencimiento, esto es lo que pasa hoy día, esto es lo que hay que hacer. Lo hacemos, decidimos en común, hemos pensado en común, hemos analizado en común, hemos visto las soluciones posibles y hemos decidido algo que hacer, lo hacemos también en común, por lo menos apoyados uno en otro, no simplemente como aquí estoy yo, mando, reparto tareas, no, comparto tareas con nosotros, compartimos tareas. Y yo creo que aquí hay algo, en la iglesia, en nosotros, en Schoenstatt, estamos muy empañales. Piensen, voy a decir el nombre solamente, la Confederación Apostólica Universal, a unarnos en tareas apostólicas. Esta comunidad tiene tal tarea pastórica, esta es la otra, esta es la otra, cada uno tiene su negocio, y si estamos trabajando como en dos comunidades en una, una hacia una parte, la otra a otra por su lado. Yo creo que no es lo que el Padre Quintení practicó ni quería, eso es lo que quería superar. Y nosotros tenemos que darle a la sociedad, a la familia, a la iglesia, esta nueva manera de dialogar, pero de trabajar también juntos. Es lo primario que nos pide el Evangelio, ¿no es cierto? Que seamos uno.